Yo que son dos moras en un zarzar La morena de mi pena la que no me da su amor por la que yo sufro condena en mi noche de dolor Campanilla de plata y oro le he comprado a mi collarón con mi copla como un tesoro voy buscando tu corazón no me dejen morir de pena sin la rienda de tu querer ni los luceros, ni los luceros, brillan como los ojos, de quien yo quiero, de quien yo quiero. Sé que de tu querer, un esclavo siempre de noche y día tengo que ser, yo tengo que luchar, cueste lo que cueste que tu cariño quiero ganar, piedra a piedra de tu calle de rodilla, y allí yo andaré hasta que tu me des la llave de la puerta del querer. Campanilla de plata y oro le he comprado a mi collarón, con mi copla como un tesoro voy buscando tu corazón, no me dejes morir de pena sin la rienda de tu querer, ni los luceros, ni los luceros. brillan como los ojos, de quien yo quiero, de quien yo quiero.